Bueno, es una maravilla estar aquí otro año más, yo prácticamente crecí aquí, o sea que para mí venir a la Copa del Rey es como venir a casa. Y hoy vamos a salir con Maui Gin a dar una vueltecita en el barco, a seguir la regata de cerca, y la verdad es que es planazo, así como mitad del rodaje, esta escapadita Mallorca, me parece oro. Gracias por ver el video.